Este libro supone una aventura que ha tenido una enorme trascendencia posterior. No pensábamos que cuando lo comenzamos estábamos haciendo un clásico. Después de la experiencia que te he dicho de recoger todo lo que había sido los orígenes de la República en un pueblo como Tafalla y su desenlace posterior con toda la represión que hubo, creamos Altafaila, publicamos algunas cosas más, pero era una asociación que tenía una vocación obrera. Que no teníamos ningún prurito intelectual ni de creernos nada. Es más, teníamos bastante complejo de, bueno, estas cosas las tienen que hacer los profesores de universidad, los eruditos. Y entonces empezamos a movernos diciendo, oye, joder, se acerca el 50 aniversario de la guerra del 36, no se va a hacer una de Navarra. Y entonces encontramos muy poca gente que nos dijera que sí, pero poquísimas. Hasta que Jimeno Jurio nos cedió todo el fondo que tenía, buen trabajo de unos cuantos años y que lo había abandonado precisamente por las presiones que tuvo. Tuvo amenazas y demás, tuvo fuertes tensiones familiares y lo abandonó. Y allá lo tenía abandonado hasta que fuimos nosotros, que nos comiamos el mundo y nos dijo, mira, pues si queréis aquí lo tenéis. Y aquello, por supuesto no era el libro ni mucho menos, pero sí que era un buen punto de partida. Y con la ayuda de Jimeno Jurio, que podíamos tenerlo detrás, algún profesor de universidad como Emilio Majuelo y demás, pues pedimos, o pedí una excedencia en la fábrica y formé un pequeño equipo de gente para en un par de años intentar recoger lo que había pasado en Navarra. Había habido algunos precedentes, el que te he dicho de Jurio, había habido un libro que había editado José Arana en Villafranca, que se titulaba No General, que cuestionaba las cifras oficiales de los fusilados en Navarra, pero faltaba el gran trabajo de campo que es lo que nosotros abordamos. ¿Qué hicimos? Recorrer todo Navarra, pueblo a pueblo, y aplicamos, a cada lugar que íbamos, aplicábamos la misma forma de funcionar que teníamos en las fábricas. Prácticamente se puede decir que fue un libro asambleario. Juntamos a la gente, repartimos el trabajo, responsabilidades, hace falta esto, testimonios orales, repartimos un protocolo, hay que ir al ayuntamiento, hay que mirar en las actas de tal año, quiénes estaban de concejales, quiénes estaban de tal, hay que mirar en el registro de la propiedad, hay que mirar en el cementerio, a ver todas las muertes que se producen en el 36. Y fuimos repartiendo, y allá donde no llegaba la gente, íbamos nosotros. El equipo central nos encargábamos de repasar toda la prensa de época, mirar los archivos centrales de las cárceles, de los juzgados, recogiendo todo esto. Y entonces fuimos sumando datos de todos los sitios y fuimos redactando una historia que resultó ser pionera en todo el Estado español y que luego se ha convertido en referencial incluso en todos los estamentos oficiales y académicos. Y es una obra que le hicimos obreros, o sea, gente que se metió en esto por responsabilidad militante. Era una forma más de alargar el campo de la militancia. De hecho, cuando acabamos la obra, yo volví a la fábrica, mi compañera Lacoté se volvió a fregar y trabajaba en una empresa de limpieza. y a otros compañeros a sus tareas, ¿no? Pero realmente se hizo una cosa importante. Y marcamos, sobre todo, una pauta muy importante que es vincular la recuperación de la memoria a la reivindicación de las ideas, no a la recuperación de los huesos. Entonces, desde el principio dijimos que está muy bien los huesos, tal, la familia, el funeral, cerrar el círculo, pero que la única forma de honrar a los que mueren fusilados es precisamente la reivindicación de sus ideas y el mantenimiento de sus ideales, ¿no? Y eso es lo que le hemos transmitido luego a otro tipo de asociaciones en las que estamos y lo que nos diferencia con algunas otras asociaciones de la memoria que están mucho más obsesionadas en la foto espectacular de que salen los fusilados y demás y decir frases que me ponen histérico, decir, oh, los mataron sin ningún motivo, no habían hecho nada. ¿Cómo que no habían hecho nada? Pues claro que habían hecho, habían intentado hacer la revolución, habían intentado cambiar el mundo, habían intentado ponerse de pie, habían luchado, y si hubieran podido y hubieran tenido armas, pues hubieran vencido y habían creado una sociedad diferente. ¿Qué es eso de que no hicieron nada, no? En fin, eso lo tuvimos muy claro desde el principio y creo que lo seguimos manteniendo.